Buen día, noticiero, equipo y oyentes. Mi nombre es Vicky Buclosigüet y vengo a contarles brevemente algunas de las novedades en relación a lo que fueron las reuniones de Carlos Pirovano, presidente del Inca actual con distintas organizaciones del mundo del cine. Carlos Pirovano es un ingeniero que no viene, digamos, del mundo del cine, y no tiene trayectoria dentro de lo que es la cultura en nuestro país. Y en la reunión que mantuvo con ATE Inca, se publicó un comunicado oficial de parte de ATE que alerta sobre cuáles son sus intenciones de gestión. Y lo que sucede es que Carlos Pirovano manifestó que él vino por cuatro meses a hacer todo lo que le pidieron de arriba, que tiene que hacer, digamos. No especifica quiénes son los de arriba, que le piden que en cuatro meses resuelva todo, pero esas serían sus palabras según ATE. Además, el comunicado lo que expresa es que las intenciones serían las de no otorgar créditos por los próximos meses. Se habla de seis meses sin otorgar créditos para la producción de películas. Se habla de más despidos. Recordemos que ya se dieron de baja contratos a trabajadores que estaban en condición de monotributistas. Pero también se habla de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, además de otros despidos en las próximas semanas. Entre marzo y junio se habla de más despidos. Además de la intención de privatizar y vender el Cine Gumont, el canal de Cinear, la plataforma de Cinear y la escuela ENERG. Eso no sería todo porque también se aclaró que no va a haber fomento, es decir, que no va a haber aportes económicos a desarrollo federal, festivales de distintos lugares del país, de distintos puntos del país, entre los cuales entraría en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el único de clase A de Latinoamérica, y Ventana Sur. Estos dos espacios, según lo que dice el comunicado, es que Carlos Pirovano dijo que si el Festival de Mar del Plata y Ventana Sur no consiguen aportes privados, no se van a realizar. Así que bueno, esas son algunas de las novedades en relación a las medidas que quiere tomar Carlos Pirovano. Luego de esto, el día de hoy se tendría que conocer un comunicado de APIMA, que también mantuvo reuniones, y de otras asociaciones que estuvieron reunidas con Carlos Pirovano el día de ayer. Les envío un saludo y nos escuchamos la próxima. Adiós. Te invito a vos y a todas las mujeres a que sigamos manifestándonos todos los días, para que nuestros derechos sigan creciendo. Regresamos al noticero. Agradecemos la palabra de Agustina Vázquez también, y en este día tan particular, tan especial, es el Día Internacional de la Mujer. No digan feliz día, acompañen una lucha y hay que correrse un poquito del eje... Sí, perdón, Santino, háblame, Santino. Chárlame. Y Karen. Y Karen Avallá, y por supuesto también nuestra columnista de Medio Ambiente, nuestra referente de Medio Ambiente. Aproveché a saludarte de Santino porque ahora estoy solo. No está Juan acá dentro del estudio, no está Nahuel. Es que el primer bloque en esta mañana de viernes, que me encuentro acá solo dentro del estudio, pero no estoy solo con ustedes del otro lado, y por supuesto también en instantes nomás con la nota con Ana Lemos, de la Confederación General del Trabajo, con motivo del 8M también, de los reclamos que se hacen y de esta fecha tan particular. Sí, hoy estoy reiterativo, pero la idea es hacer un noticero especial con motivo de este Día Internacional de la Mujer. La emisión es la número 143, no lo había dicho en esta mañana de viernes, hoy 8 de marzo, convocada las manifestaciones, las marchas, en la plaza del Congreso. A partir de las 16 horas es los actos, todo lo que se realiza formalmente, pero ya están yendo mujeres y diversidades a ese espacio tan particular que marca la historia que las mujeres también torcieron un poquito el destino de nuestro país, recordemos década del 70, la peor época, la más oscura de nuestra historia argentina, y un grupo de mujeres en la plaza hicieron que la historia no se olvide. Nosotros, sí, luego de esta introducción, tenemos la palabra de Ana Lemos, del otro lado del micrófono, del otro lado del noticero, le damos lugar y le damos paso para que nos cuente, precisamente con motivo del 8M, Ana, mi nombre es Diego González, y el micrófono está abierto para que nos cuentes la situación actual en la que se encuentra la CGT en particular, y con motivo de este Día de la Mujer, lo que convocan como manifestación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotras. La verdad que hoy estamos muy movilizadas la CGT, estamos muy movilizadas las mujeres trabajadoras, generando unidad, como quedó demostrado hoy, y también va a quedar demostrado esta tarde en el Congreso, que tenemos muchas reivindicaciones, tenemos un documento que refleja cada una de nuestras situaciones y nuestras reivindicaciones sectoriales, pero también de género que nos atraviesan y también de clase, así que estamos muy contentas. Y por otro lado, esa doble sensación de tener que salir a pelear por nuestros derechos y por muchos derechos que ya pensábamos que no íbamos a tener que poner de nuevo en discusión. Tal cual, hablábamos en el bloque anterior con otra entrevistada con motivo de esta manifestación y de este Día, que había algunas luchas, algunos derechos conquistados, que al final estaban conquistados, están conquistados hasta el momento, pero hay que reivindicarlos en el día a día, y uno pensaba que podía pasar a nuevos temas de agenda, a nuevas discusiones, y finalmente, y traigo a colación particularmente, por ejemplo, el aborto legal, seguro y gratuito, que no era tan así, que hay que mantenerlo vigente, que hay que seguir luchando día a día, y en esto, bueno, te invito también a hacer tu propia reflexión. Recordaba recién en la intro del bloque, bueno, la lucha de abuelas, de madres, que uno decía, bueno, manifiestan todos los días y durante más de cuatro décadas, hablando y poniendo en agenda diariamente, evidentemente, todos y todas debemos recordar todos los días todas las conquistas que se lograron. Sí, y también nosotros somos conscientes que podemos tener en algunos momentos más fuerza que en otros, poder incidir en la política más o menos, pero que finalmente las leyes se pueden conseguir, pero si no las sostenemos, si no construimos esas reglamentaciones, esos derechos, ellos también van a desaparecer, pueden desaparecer, si no se sostienen, si no se construyen, si no se les da el contenido, si no se hacen carne, también puede venir un gobierno como el que está gobernando ahora y querer retroceder con todo. Pero bueno, nosotros también sabemos que eso no es posible mientras sigamos manteniendo y construyendo la unidad, no solamente, digamos, en este caso es de las mujeres y las diversidades trabajadoras, pero también del movimiento obrero y del movimiento sindical en su conjunto. Sí, al respecto de algunas de las cosas que dijiste recién, emitieron un comunicado y hablabas de en conjunto, de organizaciones, varias entidades sindicales y gremiales firmaron este documento conjunto y al respecto de este junto, de este espacio de trabajo, ¿cómo crees que está en este presente y en esta actualidad en jaque y con lo que está asegurado en relación al trabajo para con las mujeres en nuestro país? Perdón, no te escuché bien. Te reitero, a ver, ¿me escuchás ahora, Ana? Sí. Te reitero y simplifico, ¿cómo están actualmente el espacio de las mujeres en el trabajo en la República Argentina para ver qué otras luchas se vienen, por qué hay que seguir manifestándose? Y también esto que sirva de convocatoria a las mujeres que en este momento por ahí están en su casa, en el trabajo, en la calle, entendiendo que hay que salir a mostrar, a poner el cuerpo, como comúnmente se dice, por nuevas luchas o por defender las actuales. Sí. Bueno, partiendo de la base que venimos construyendo esta síntesis hace varios años ya con todas las centrales y con las compañeras que están organizadas de la economía popular, partiendo de la base de que trabajadoras somos todas y lo que tenemos son distintas realidades, son distintos derechos, algunas tienen más, otras tenemos menos, pero en definitiva, partiendo desde ahí, porque desde ahí nos paramos, desde ahí nacimos con esa impronta, no podemos dejar de reivindicar, por supuesto, los derechos laborales, todo lo que ya sabemos que implica el DNU, que son los anuncios que también hizo mi ley el primero de marzo, que vienen por nuestros derechos, que vienen por nuestros convenios, que vienen por nuestras organizaciones, pero también lo urgente y que también nos atraviesa como mujeres es el hambre, es la educación, es la salud, es el acceso, es poder garantizar también el acceso a eso, porque somos las que cuidamos mayoritariamente y porque todas las políticas que se de ajuste, que se están desarrollando, impactan en primera instancia, no en única, pero en primera instancia y con mucha profundidad en las mujeres. Entonces, el DNU, hay una parte que está vigente, la parte de sindical está frenada por la justicia, pero el resto está vigente y eso tiene que ver con los alquileres que garanticen nuestra vivienda para nosotras, para nuestros hijos, para nuestras hijas, tiene que ver con que no estén regulados los precios de la comida, digamos, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan cotidianamente y por eso tenemos que salir, por eso tenemos que manifestarnos, tenemos que estar, nos tienen que ver y además porque este gobierno nacional ha puesto como enemiga a las mujeres, negando el patriarcado, negando las diferencias y las inequidades que padecemos las mujeres solamente por ser mujeres. Desde esa base... Sí, Ana, precisamente te iba a preguntar por qué el gobierno nacional tiene y puso en agenda como un enemigo a las mujeres con todos esos discursos que bien mencionaste. Y porque justamente nosotras ponemos en la agenda un montón de cosas, somos un colectivo, digamos, nos vemos atravesadas por tantos matices, no solamente por la brecha salarial o por el acceso a un trabajo con igual remuneración que un compañero, sino que también porque somos las que mantenemos muchas veces nuestros hogares, nuestras familias, nuestras ancianas, nuestras viejas, nuestros viejos, nuestros jubilados, las personas con discapacidad, sostenemos una economía y también estamos en un proceso no solamente en la Argentina, en la región y en el mundo donde el feminismo, los feminismos y desde acá que estamos construyendo un feminismo popular, también nos estamos plantando desde otra forma, con otras lógicas, de otras maneras, que lo vamos procesando, que lo vamos madurando, que lo vamos madurando y procesando y planteando colectivamente y eso les asusta, les da miedo y nos hace y genera un rechazo también por la forma en la que se construye el feminismo popular y como nosotras construimos también las relaciones y los vínculos y los lazos y por eso logramos en esta movilización este 8M, pero que no es la primera vez, pero sí es la primera vez que la CGT convoca también como parte de este intersindical, de este bloque sindical que marcamos, ponemos una agenda, tenemos una agenda propia que también tiene que ver con todo, con toda, como siempre dicen acá las compañeras, con la humanidad, no solamente con cuestiones secundarias como siempre nos han querido hacer creer que plantear cuestiones de género eran cuestiones secundarias, profundizar las contradicciones secundarias y nosotras ya sabemos que eso no es verdad, así que supongo que básicamente es miedo. Podría ser una buena respuesta, y hablás de miedo y podríamos seguir profundizando el por qué tanto miedo además cuando no hace más que beneficiar al conjunto de la sociedad todo lo que están luchando día a día, todo lo que lucharon las mujeres que quedaron en el camino a lo largo de la historia, es inentendible a veces. Sí, sí, pero bueno, acá también ahí está la frase que nos tienen miedo porque no tenemos miedo y un poco un poco es también así, ahora está todo vallado del Congreso, hay mucha policía en la zona del Congreso, supongo que también es para amedrentarnos, para tratar de que nuestras compañeras que venimos siempre, los 8M tienen como las cosas que creamos las mujeres tienen compartimos todo porque es un momento de lucha, es un día de lucha pero también es un día de celebración, es un día de comunión, es un día de hermandad donde se genera una energía y una sinergia totalmente distinta a cualquier otra manifestación no estoy poniendo ni valorando si es mejor o peor, es distinta y siempre para nosotras juntarnos, encontrarnos en las calles, es abrazarnos, gritar, cantar, compartir, es una fiesta, es un momento de fiesta y de alegría y lo quieren transformar en un momento, quieren que tengamos miedo, que no tengamos momentos de felicidad aún cuando estamos padeciendo las consecuencias de las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. en un bloque anterior acá en el notice se mencionaba también y se decía como que disuadir para ver si se disminuye la convocatoria, cosa que no creo que suceda y como bien dijiste Ana y para ir finalizando también ahora te invito a mencionar algo más, hay como una especie de que el llamado de alerta que no paque las batallas ganadas, ¿no? Sí, sí y nosotras sabemos venimos luchando no nosotras generacionalmente vienen otras compañeras nosotras vamos tomando las banderas de otras luchas de otras generaciones de otra de la historia y también sabemos que las cosas no las medimos de la misma forma que las miden ellos nosotros no medimos solamente en números nosotras sabemos que hoy en cada lugar de la Argentina nuestras compañeras van a estar participando de alguna concentración de alguna movilización de algún hecho de algún acto o en un barrio o en una fábrica o en su sindicato o en las plazas entonces no no se puede por más de que acá nos quieran instalar o tratar de correr amedrentar y que tengamos miedo nosotras hoy lo decía una de las compañeras fuimos marea y seremos tsunami esto no se puede frenar si es necesario bueno Ana te agradecemos y bueno recordemos para finalizar esta conversación hacer la invitación para que para que nos acerquemos a la plaza del congreso bueno y también en el resto del territorio nacional bueno hoy reforzamos entonces la convocatoria de las compañeras y de cualquier mujer diversidad en el congreso en la plaza del congreso a partir de las 16 horas la CGT va a tener una bandera una columna por primera vez ahí todos los sindicatos encolumnados también dentro del bloque sindical así que si están sueltas si sus organizaciones no van si tienen un lugar para donde por supuesto para nosotras la identidad esta de trabajadora nos atraviesa y vamos a estar ahí con muchas compañeras y compañeros también y compañeros mostrándole a a mi ley y a toda su a todo el gobierno nacional que nuestras caras que somos muchas que si existimos que no nos vamos a callar y que vamos a hacer lo que tenga lo que sea necesario para no retroceder en nuestros derechos que ya muchos años mucha sangre mucho esfuerzo y mucho sacrificio nos ha costado a lo largo de la historia Ana muchísimas gracias y se te nota movilizada con las acepciones que quieras buscarle se te nota en cada una de las palabras estoy completamente conmovida porque es un sueño para las compañeras que estamos en la CGT que la conferencia de prensa que hayan venido las compañeras de todas las centrales de las 12 de la UTEP de la CCC de la CNCT a nuestra casa a convocar a este día tan importante también muestra que nuestra organización la CGT está a la altura de las circunstancias y eso no hace más que ponernos orgullosas así que sí estoy totalmente conmovida sí sí contagian tus palabras te lo puedo asegurar Ana bueno muchas gracias bueno nos vemos en el congreso por supuesto 16 horas como hiciste la convocatoria como la hicieron un montón de organismos entidades como estamos hablando hoy en este noti Ana Lemos muchísimas gracias por tus palabras gracias bien nosotros continuamos en el noticero vamos a un corte después de un bloque tan intenso con un montón de acepciones que quieran ponerle a la expresión vamos a ir a un corte flash informativo música y ya volvemos porque aún nos queda un bloque más de noticero mientras está elongando la gente que ya vimos llegar de redes de bienestar hoy también imagino que bueno son muchas mujeres y tendrán mucho para decir así que nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con la última partecita del noticero quédense por supuesto simplemente 8M este viernes y con motivo del día internacional de la mujer colectivos feministas diversidades y autoconvocadas marchan a la plaza del congreso y en todo el país por su parte el gobierno nacional prohibió a ministerios y secretarías hacer mención de la fecha en redes sociales la mujer en su día la organización de las naciones unidas afirma que la tendencia actual podría llevar a 342 millones de mujeres y niñas a la pobreza extrema para el año 2030 solicita presupuestos con perspectiva de género a los gobiernos y augura que si redujeran las brechas el producto bruto interno podría aumentar hasta 20% hasta el fondo La portavoz del Fondo Monetario Internacional Julie Kozak solicitó al gobierno nacional reforzar la asistencia social y atender sueldos y jubilaciones para evitar profundizar la crisis El esfuerzo para proteger a los más vulnerables es un pilar fundamental del programa dijo en conferencia de prensa Este viernes el seleccionado argentino femenino de Rugby 7 se enfrenta a México y Tailandia por el grupo C del Challenger Series en Montevideo El sábado jugará frente a Uganda y por la tarde los clasificatorios y el domingo se jugarán las finales Regreso esperado Nadia Podoroska volvió a ganar un partido de WTA después de tres años y superó a Elgin Kruger para enfrentar este sábado a la kazaja Elena Rubaquina número 4 del ranking La tenista argentina jugará por un lugar en cuarta ronda de Indian Wells para ver las jardines puede ver trabaja un paréntesis Gracias.